Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos a un nuevo HTE No os he podido traer este análisis hasta que he conseguido al personaje, que sabéis que lo han regalado Por eso precisamente lo voy a hacer, precisamente... ¡eh! Cuidado, que no está el foco encendido Precisamente porque, como todos lo vais a tener, pues para que sepáis más o menos cómo jugarlo Que realmente tampoco es que tiene muchísima complicación, si es que ya sabéis que este juego es más simple que el mecanismo de un botijo Y por lo más general, lo que es equipar a los personajes, pues más de lo mismo Pero bueno, tenemos aquí al Hendrickson este pocho, el Hendrickson del chino Que obviamente hay que echarle un ojo, porque bueno, el ATE está muy bien Pero este, pues mira, también lo podéis utilizar de vez en cuando para algo No está del todo mal, sí que es cierto que, bueno, yo a lo mejor no lo utilizaría en muchos equipos Pero tiene mecánicas interesantes, no lo voy a negar, quizá para un team de farmeo puede ser interesante Y en sí, pues, no lo voy a mentir, quizá incluso para PvP podría ser de sencillo No sé hasta qué punto, pero a mí los personajes que tienen este tipo de habilidad para PvP siempre me llaman la atención De momento, no lo voy a subir, porque no lo voy a subir No tengo recursos para subir a todos los personajes que me gustaría Pero a la larga yo creo que acabaré probando este personaje y le iremos dando caña, ¿no? Pero insisto, Hendrickson del chino, quien lo llame Belion es un tío bastante raro Un tío, una tía bastante raro, o rara Así que vamos allá, HT, personaje de atributo velocidad, atributo speed, atributo azul Raza de los demonios, habilidad principal, relámpago cegador Inflige un daño de quebrar, equivalente al 120% del ataque Sobre todo los enemigos, ya sabéis que quebrar ignora la resistencia Si no recuerdo mal, hacía lo mismo el Zaratras Voy a asegurarme, tengo curiosidad Juraría que Zaratras hacía lo mismo, correcto De hecho, es la misma habilidad Es la misma ¡Qué rabia me da, eh! ¡Qué rabia me da que no cambien ni un triste valor! Es que es la misma habilidad Parecido el arte Y encima Es que no cambian ni un triste valor Ponme un 1% más No sé, me cabrea este tipo de cosas Y luego tendríamos por aquí La habilidad que entiendo que tendrá los mismos valores que Merlin Es que lo voy a mirar Es que lo voy a mirar Necesito mirarlo Merlin verde, vamos a verlo Los mismos Parece ser que se basan en En simplemente repetir las cartas Le cambian el arte Y obviamente, pues sí, las estadísticas base del personaje cambian Pero... Jeje Bueno, tampoco mucho, ¿eh? Uy, cambia un poquito Por si queréis echarle un ojo Ya sabéis que tenéis la data base de Gran Cross al alcance Podéis... Se vende el DC's data base en... Bueno, Gran Cross data base en Google Y llegaréis a la data base muy fácilmente Y podéis chequear un poco lo que son los dos personajes Porque son muy, muy, muy parecidos La verdad, cambian algo de stats base como siempre Pero en general, pues bueno La habilidad de Zaratras como habilidad principal Y la habilidad de Merlin con la idea secundaria Que es hoja relampa Con que inflige un daño equivalente al 120% del ataque Sobra un enemigo Y consume un orbe de movimiento definitivo Que esto como siempre, pues está bien A mí, pues bueno Esta habilidad siempre os va a salvar el culo en muchas ocasiones En el caso que la tiréis en plata Haría 300 de daño Y en el caso que la tiréis en oro Haría 450% de daño Y consumiría también 3 orbes de movimiento definitivo A mí estas habilidades me gustan un montón Pero sí que es cierto que, bueno Que el hecho de que las copien literalmente otros personajes Me quitan un poco las ganas de vivir No sé, me quita bastante las ganas de vivir En fin Golpe de la tierra Que sería su habilidad Ultimate Y te inflige un daño equivalente al 525% del ataque Sobre todo los enemigos Y como también tengo curiosidad Voy a revisar otro personaje Del cual ahora mismo Pues mira, he dicho Voy a echarle un ojo A ver si también cuadra Con lo que hace este personaje Es que me da hasta rabia Es que me da hasta rabia O sea, he pensado en una Ultimate en área Porque me sonaba el número Haceos a la idea He llegado a pensar en una Ultimate en área Porque me sonaba el número ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío Es que han copiado hasta el Upgrade El Upgrade de este personaje Cuando le haces el Upgrade También aumentan un 53 Buah, que rabia me da Es que a veces Ya sabéis que Defiendo mucho a Seven Deadly Shins Lo defiendo muchísimo Pero cuando hacen este tipo de cosas Os lo prometo que me cabreo En fin Un copia-pega de 3 cartas Una carta de Zarathras Una carta de Merlin Y una carta de Dian Bastante chinchun Por último tendríamos la habilidad Ahora Oscura Que esto sí que me gusta bastante Por suerte Por suerte las pasivas de los personajes Creo que no se ha copiado ninguno aún Recupera un 30% los peces perdidos Por cada vez que se elimina una desventaja del héroe Entiendo Esto no lo he podido probar aún Porque no No he podido probarlo Vayan, acaban de dar al personaje Cuando se refiere a desventaja del héroe Imagino que se refiere del propio héroe De Zarathras Me gustaría que fuese un personaje Que fuese capaz de Debufarse a sí mismo Sería muy interesante Para poder curarse a sí mismo Por desgracia no funciona así Espero que salga algún personaje En algún momento Y si no sale Lo crearemos nosotros Ya sabéis que estamos Quedando cartas de Naruto Y yo creo que podría haber Un personaje bastante interesante Que fuese capaz de debufarse Y que cuando pierda el debufo Con una pasiva Recupere PS Que bueno Yo creo que sería una mecánica Muy interesante Si tienes esta pasiva Y no te puedes debufar tú solo Porque creo que no hay ninguna carta Del juego Que sea capaz de debufarte a ti mismo No tiene ninguna gracia Porque dependes totalmente del rival Entonces es una pasiva Que puede ser que no actives nunca Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Como tal de regalo de aquí De afinidad Tenemos unos cuernecillos Tampoco nada interesante No creo que se lo saque No sé Es que me da muy Ahora me da rabia Mirad que os he dicho antes Que me gustaba bastante El personaje Pero es que ahora me da rabia Ahora no lo quiero jugar No lo quiero ver ni en pintura Vamos a ver las skins Que tampoco cuesta nada Por lo menos Ya sabéis que las de la te compré Es que esa está muy guapa Esta sería la SR Que no me gusta La verdad No me gusta nada La espada no está mal Esta sería la SSR Que no me gusta nada La espada O el bate O el pincho No sé que es exactamente Como lo llaman Espadas Esto es una espada No lo tengo que tan claro Pero bueno No sé Este no está mal Este está un poco refachero Pero este ya Cuidado Ahí con el Con el mechoncito Típico de los Super Saiyan 2 La armadura está De locos Y la espada es increíble Esta skin sí que mola Esta skin sí que mola Y obviamente es la que cuesta 24 pavos Así que Pues bueno Ya la compraréis En el caso que la queráis comprar Cuando Aparezca por Diamantitos En la tienda de tesoros sagrados Y en sí Vamos a ver Las habilidades Vamos para allá El equipamiento Es que es muy simple Tampoco tardaremos mucho Este personaje Pues bueno Me da hasta rabia Os lo prometo Me da hasta rabia Por lo menos No está del todo mal La animación Tampoco imagino Que se aleje mucho De la que tiene Zaratras Zaratras imagino Que era algo del palo Es que no me acuerdo Creo que he usado Zaratras una vez Y E igual Ninguna Vale Un par de espadasos Vale Y por último La ultimate Valga de redundancia Vamos para allá No he visto la peli Eh gente Imagino que Esto aparecerá en la peli O algo parecido Aparecerá en la peli O sea que coge un pedrolo Y te lo tira Sultimate O sea el malo de una peli Te tira un pedrolo A la cabeza Joder que bien Golpe de la tierra A ver Da lo que promete Un poco triste La verdad Un poco triste Es un poco Bastante triste Me esperaba algo más Del villano de una peli Que te tiro un pedrolo A la cabeza En fin Vamos a ver El equipo Que se lleva Ataque y defensa Obviamente Es una carta Bastante ofensiva Tiene cartas De área Tanto la ulti Como la habilidad principal Y una carta Para quitar Oros de ulti Que siempre viene bien En cualquier situación Ataque y defensa Las máximas subestats De ataque posibles No creo que le pondría Nada de perforación Ni nada Para nada O sea yo no creo Que merezca la pena Aquí en defensa Como siempre La máxima defensa posible Para aumentar El máximo posible Tu CC Y por último En vida Más de lo mismo Podríamos ponerle Un poquito de robo de vida Pero no Yo es que yo creo que no Este tipo de personaje Es que yo no creo Ni que pegue suficiente Como para que cunde Llevarlo con robo de vida Pero bueno Siempre podéis testear un poquito Así que nada más Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Insisto He decidido hacer el HT De este personaje Porque todo el mundo Lo tendría el día de hoy Y así por lo menos Pues sabéis un poquito Cómo funciona Y tenéis la curiosidad De saber que literalmente Han cogido tres cartas De otros personajes Y las han metido en el mismo Muy triste Así que nada más Me quedo por aquí Haciendo este pequeño demonio Llego correcto Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!